buenos días se siente feliz que venimos solos de novias dejamos a los niños en casa yo creo que sin duda a mí me encanta mucho Corea cuando es invierno y primavera invierno porque cae nieve y primavera porque hay muchas flores y me gusta mucho después de comer que voy a hacer hoy después de comer vamos a ir a Gucci ah no después de comer vamos a ir caminando hasta la torre no vamos a ir espero hay un cable car o como se llaman los carros esos de arriba eléctricos ya se equivocaron vamos a ir en eso ah no vamos a ir caminando pero pero tal vez para bajar vamos en ese equivocado ok así que deseenme suerte que llegue yo bien hasta allá ok voy a comer mucho ahorita para agarrar energía qué bonito oh me gusta los tulipanes y las peonias son mis flores favoritos me gustan mucho se siente fresco en las mañanas todavía todavía en las mañanas se siente poquito fresco ah y en las noches me siento bien no quería venir hoy pero me siento bien no tenía ganas de salir a caminar la verdad pero me siento bien y eso que no he tomado café todavía y pues ya saben vamos a nuestro lugar super hiper favorito a desayunar hay muchísimas cosas en el menú pero yo soy muy fiel soy tan fiel esposa que siempre repito lo mismo aprovecho mi amor aprovecho yummy Sí Juan, es muy bonito Medellín por un pan que eso ¿está lleno? casi no puedo respirar no sé cómo voy a hacer esto es un hermoso día hoy es un día hermoso porque estoy aquí porque estás aquí? ¿ya? es vídeo apenas empezamos y ya me cansé y ya no quiero hacerlo ya se ha subido hasta allá ¿por aquí? ¿está allá? sí apenas me ha gustado comentar y ya no puedo ¿ya podemos terminar? es una hora de descanso, no empezamos vamos ok vamos otro descanso más oh qué bonito es el clima hoy y el objetivo ya saben es subir a la torre en la búsqueda caminando sin ir en el Cable Park porque además hay muchísima gente, es fin de semana hay muchísima gente para tomar el elevador debajo y para subir al Cable Park hay mucha espera entonces de por sí el objetivo era caminar, o sea, hiking vamos a ir a hiking en la Namsan Tower, ¿verdad? sí, así que vamos a hacer eso ok, vamos a mover ya me cansé vamos oh qué bonito si, 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 si El mapa está en la parte de abajo. Let's check the map baby. Es muy bonito hoy. Sí. Siento que llegué a la cima y todavía no empiezo. No sé. ¿Cuántas piste este bichuelo? No, no. Es una hora. Ni paso diez minutos ahorita. Toda la hora y de diciembre ya me cansé. A papá ya le dio calor. Vamos a guardar el suéter. Oigan, tienen bebederos de agua aquí también. Yo traje mi botella de agua por cualquier cosa, pero aquí tienen bebederos de agua también. ¿Cómo estás, papi? Todo bien. ¿Qué creían? ¿Que nada más yo iba a estarme quejando? Él también. Vamos. Vamos. Let's go. Estoy cansada. Logro ver la punta allá. Ya, ya es una bantería. Oh, my God. Es que bonito se ve el árbol allá. Tú puedes, mi amor. Ya, casi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegamos Llegamos Se logró gente Se logró Wow, hay muchas locas Mucho amor Mucho mucho amor aquí Me imagino mis crocs así Llenos de cosas Imagínate Me las pongo, me voy de jetas allá No sé por qué Me acuerdo de la película de qué pasó Ayer o algo con el chavo El chino que se avienta, esto es hermoso Me llame ¿Dónde se quedó? Me llame Me llame Y yo Me llame Te llame Mi Margarita Tu Te desee ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No pensé que lo fuera a lograr, pero lo retré. Después de un año, ¿eh? Después de un año. Yo lo encontré. Mira, aquí está. No sé. ¿Cómo lo sabías? Siempre juntos, Elena y Paul. ¿Cómo lo sabías? Todavía, todavía. Y sé que hay otro. Pusimos otro más por allá también. ¡Wow! ¡Wow! ¡Tú tienes bien memoria, mi amor! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! hay muchas flores, me encanta mis piernas están ok, este otro si va a ser difícil porque aquí hay muchos candados espero tener suerte de encontrar el otro colgué dos en total no me acuerdo el otro de que color era rojo así yo creo era un corazón rojo vamos a buscar la roja No, no, no No, 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 no Baby There's a white one es magnético, oh son magnéticos, que bonito, es para hermanos yo creo pink, porque es guay, se va a ver muy sucio no? yo creo pink, yo creo pink, oh que bonito wow there's more locks here muérete oh ese hielo también ay los muñequitos de BTS y aquí los ventiladores también oh que bonito oh me encantan, es muy cute wow tiene más cosas se me tienen jabberos cool oh so cute vamos a ponernos que lo escribimos esta vez mmmm y papi también está escribiendo no sé por qué pero siempre me pongo nerviosa cuando escribo esas cosas voy a poner nuestro nombre grande ok y pones la fecha ah bueno yo ya puse en el cantado la fecha oh no oh no eso para que sea más fácil de encontrarlo después, esperemos buen trabajo buen trabajo ahí está ahí está ahí está esperemos volver pronto, ok? oh me gusta wow wow vean todo lo que se arriesgó ah te amo acuérdense porque en un año vamos a regresar a buscarlo acuérdense ¿cómo estás haciendo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a regresar caminando, ¿verdad? Sí. Oh my God, es mi pierda, es mi chiquis. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Está bien. Es un desastre. Estoy cansada. ¿Puedo? 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 ¡Puedo! ¡Puedo! ¡Ya paro! ¡Puedo! 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 Si podemos comer aquí no, yo podría comer esto. ¡Oye, sí! ¿Qué deseas de comer? Option 1, ¿no? Sí. ¿Puedo? We're gonna walk, and then later go eat, right? Si. ¿Por qué? We're not that hungry yet. Sí, ahora un postrecito Bueno, ya vamos a casa Eso ha sido todo por el día de hoy Gracias por acompañarnos En esta aventura Que tuvimos hoy La verdad yo no pensé lograr subir Hasta la Torre Namsan Pero lo logré Así que ya vamos a casita Bye Gracias por vernos Bye, nos vemos en un siguiente video Por favor comenten Y déjenme su like, suscríbanse Bye, bye